Autoridades del departamento de Matagalpa junto a empresa privada y emprendedores realizaron el lanzamiento de la tercera edición de la Feria Fagromat una actividad que se realizará este fin de semana iniciando el día viernes y culminando el domingo 27 de febrero Sabemos que se va a volcar muchas familias muchas familias a disfrutar estos momentos especiales que se viven solo una vez al año Son tres días de fiesta para Matagalpa tres días de derroche de cultura tres días de animación tres días de diversión para todas las familias para los niños, para las niñas A disfrutar de este fin de semana grandioso nuestra Matagalpa Feria Fagromat, Rodeo Matagalpa, Hípico Matagalpa No hay nada que pedir, así que los esperamos a todos que disfrutemos Desde la venta de ganado, cuero y calzado, rodeo, hípico, actividades infantiles fiesta con grupos musicales y mucho más se tendrá este fin de semana en la Perla del Septentrion Tenemos grandes descuentos para todos aquellos que van a hacer sus compras y es un método oportuno para realizar sus compras acá en esta feria que ya es un hecho, que es una tradición Vamos a tener 30 expositores, verdad, de lo que tiene que ver con el programa genético de reproducción que nuestro gobierno impulsa, verdad, y que hasta el momento llevamos más de 160 mil vacas inseminadas a nivel nacional y a nivel de departamento 13 mil y tendremos aquí el resultado de ese gran proyecto, verdad Con este evento de carácter nacional se cierran las fiestas de celebración del 160 aniversario de la perla más preciosa de Nicaragua, Matagalpa Leopoldo Hernández, Crónica TN8